Hola, soy Natalia, la propietaria de la Pesería Escolar en la Ecológica. Estoy en un proceso concati de plataformistas, de asesoramiento y tutorización en todo el manejo del Instagram, de mis redes sociales. Todo esto surgió porque hace aproximadamente como un mes contacté con ella porque me di cuenta de la importancia de tener presencia en las redes sociales, no solamente para conseguir unos clientes, sino sobre todo para crear comunidad y dar un algo más a los clientes que ya tengo actualmente. Pero no tenía ni idea de manejar el Instagram, me suponía además como... Tenía como un bloqueo de Dios no va a ser capaz de hacer esto en la vida, había otros perfiles de otros restaurantes que seguía, me parecían tan estupendos y tan maravillosos que yo pensaba que nunca iba a ser capaz. Entonces, bueno, curiosiando por internet, pues me encontré con Katy de Platagonistas, contacté con ella, vi sus vídeos, ella ya tiene muchas cosas colgadas en YouTube de una manera gratuita y muy generosa, los vi, el curso básico que tiene de manejo del Instagram, me gustó mucho, me generó mucha confianza y por eso decidí contactar con ella. Por ahora hemos hecho dos sesiones, dos especies de tutorización y, bueno, primero revisar lo que ya tenía creado en mi perfil y luego pues ir ya adentrando en necesidades que yo tengo más concretas, pues por ejemplo, cómo hacer buenas historias o cómo hacer buenos posts, todo eso. Estoy súper contenta con el proceso, estoy aprendiendo muchísimo, Katy me lo hace todo de una manera muy profesional, muy sencilla y también muy divertida a la vez. Me genera un montón de confianza, me genera un montón de ideas, me da ideas súper creativas y, bueno, aprendo muchísimo con ella. Y empiezo a coger el gusanillo a esto del Instagram y me da mucho miedo y ya cada vez me siento como con más confianza, como más libre y me empieza hasta a gustar. Una broma que tengo con mis amigos es que al final voy a acabar hecha toda una influencer. Bueno, bromas aparte, recomiendo muchísimo el trabajo que hace Katy, el dejarse asesorar por ella y el aprender con ella y junto a ella. Y estoy muy contenta y muy satisfecha con lo que llevamos hecho hasta ahora.